¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvait y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer un lead para Melodic Tecno que suena más o menos como esto Con un poquito de contexto esto suena así ¿Quieren aprender cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo Este sonido es relativamente simple, de hecho ya había hecho algo similar de leads de Melodic Tecno, bajo Melodic Tecno, plug Melodic Tecno Si lo quieren ver se los voy a dejar por aquí arriba en la parte de la derecha Pero vamos a ver este porque me parece que tienen por ahí un toquecito interesante y eso es el uso de ruido blanco Vamos a verlo, vamos a repasar cómo está hecho con Citrus y luego lo voy a recrear en otro sintetizador Lo vamos a hacer también en Vital y al final si lo quieren descargar les voy a dejar el link en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado Ok, principalmente lo que tenemos acá es un diente de sierra pero estamos utilizando ruido blanco como modulación Casi siempre que utilizamos síntesis FM, AM o RM, cualquier otro tipo de modulación casi siempre es otro oscilador Pero en este caso lo que estoy haciendo es aplicar ruido blanco que es diferente que si solamente le mezclamos el ruido blanco Porque el ruido blanco es completamente al azar, son frecuencias que están subiendo y bajando a lo largo de todo el espectro Si eso lo usamos como una modulación le estamos añadiendo como que cierta suciedad a nuestro sonido Sin que se escuche como que la añadimos o que estamos reproduciendo al mismo tiempo ruido blanco Muy bien, entonces tengo aquí Voy a quitarle los efectos Y lo voy a dejar aquí nada más directamente sin el filtro Bien, y quiero que noten eso, si yo le quito la modulación FM que de hecho es muy 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 poquita Pueden ver que el sonido por sí solo Es así Y sin la modulación Es más limpio Ahora también esta modulación nosotros la podemos controlar como queremos que aparezca a lo largo del tiempo Lo que nos permite, por ejemplo, que el ruido nada más aparezca al inicio o que aparezca, no sé, al final O en el momento que nosotros necesitemos con una envolvente Así que primero le vamos a tener aquí una envolvente de tipo plug con un diente de sierra Pueden ver que el ataque es muy rápido porque es un plug Luego tenemos la caída, dejamos el sustain muy abajo Y después solamente un release más o menos largo, eso sí Ahí está, para que no desaparezca por completo Tan rápido No, porque si no suena muy cortado Ok, y esto es importante para que al tocar notas cortas Ok, tengamos ese tiempo de caída largo Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que el sonido tiene esto Es monofónico, es decir, no puedo hacer acordes con esto Y también tenemos activo el portamento Esto es para que si yo tengo una nota Y luego toco otra sin soltar la que ya tenía Haga ese movimiento Y con esto controlo qué tan rápido es ese movimiento de una nota a otra Ok, entonces monofónico y portamento Son dos cosas importantes para este tipo de sonido Lo siguiente que vamos a hacer es activar aquí el global Y podemos ponerlo si quieren, esto ya es algo opcional Un poquito de unísono Ahí está, pueden ser dos o tres voces Con poquito volumen Y poca desafinación, ¿no? Porque si no, terminamos descomponiendo el sonido Simplemente es para darle algo más de imagen estéreo Ok, luego lo que vamos a hacer ahora sí es utilizar el operador 2 Pueden ver que está apagado Ok, es decir, que no tengo ni hertz ni multiplicador Simplemente es ruido blanco De hecho, si nosotros lo sacamos así Es ruido blanco Y ese ruido blanco tiene la misma envolvente De el operador número 1 Esto significa que la modulación va a suceder principalmente al inicio Es donde vamos a escuchar lo más ruidoso Y después se va a apagar Ok, eso es lo que estamos logrando con este tipo de envolvente Y le vamos a ir dando un poquito de síntesis FM Fíjense la diferencia, ¿no? Cómo suena si simplemente le mezcláramos el ruido blanco A que si lo usamos como modulación Ok, suena como arenoso Como si tuviera granulos o algo así Es lo que le da ese toque como muy sucio Y lo pueden usar no solamente para plugs También para bajos, para atmósferas y cualquier otra cosa El ruido blanco es una herramienta interesante Ya que tenemos ese timbre principal Ahora sí lo vamos a mandar Vamos a dejarlo ahí con un 5% Lo vamos a mandar hacia el filtro número 1 Aquí pueden ver filtro número 1 Y lo mando hacia la salida Si quieren aprender a utilizar Citrus No saben qué estoy haciendo ahí con la matriz Les voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha Para que aprendan a utilizar Citrus Como todo un profesional Y continuamos por acá entonces Con un filtro paso abajo Tenemos aquí la envolvente del filtro Pueden ver que igual es una envolvente tipo plug Ok, dejamos pasar todas las frecuencias Y luego cortamos las superiores Y también tenemos algo de release Y solamente para poder tener más control En la perilla X O en el modulador X Ok, estamos controlando el corte Por si después queremos hacer alguna especie de automatización Ok, y tiene aquí también un poquito de distorsión Esto es completamente opcional Algo que sí les podría recomendar Es que en la parte de envolvente Le pudieran dar así un poquito Y automatizar este control Aquí terminará sonando igual como el plug Pero si le dan ataque Terminan dándole ese ligero ataque Para que suene como una especie de brazo Solo que eso no lo podemos asignar a la perilla X Pero bueno, simplemente es un tip Vamos a dejarlo así Y en la parte de efectos Vamos a ponerle un poquito de chorus Y mucha, mucha reverberación Ok, es una reverberación larga Y también aquí tenemos un delay El delay es de tres tiempos Pero solamente tiene un eco De hecho voy a apagar la reverberación Para que lo alcancen a escuchar Ok, solamente un eco es el que se alcanza a escuchar más claramente Muy bien Y ya nada más para rematar el sonido Aquí en el mezclador Lo que hice fue un poquito de ecualización Quitándole estas frecuencias más altas Para que sonara como más cálido Y reforzando esa misma idea Un poquito más acá en las frecuencias graves Y medias graves Y bueno, esto nada más es para el sidechain Ok, vamos a tratar de hacer ahora esta misma filosofía Pero en vital Antes de continuar Recuerda Si te está gustando el video Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos Además Te invito a visitar mi página oficial AllbyteMusic.com Donde puedes encontrar samples Presets Plantillas Cursos Mis servicios de mezcla Masterización Clases personales Y mucho más Antes de seguir con vital Quiero mostrarles que Siguiendo los mismos pasos Pero siempre les digo Todo lo que les enseño Lo pueden aplicar a cualquier sintetizador La idea aquí es Entender qué es lo que estamos haciendo Porque volvemos a ver aquí Parte de lo mismo Tenemos un diente Un diente de sierra Aquí le estamos combinando un poquito De ruido blanco Podríamos utilizarlo como fuente de modulación AM Y volvemos a aplicar lo mismo La envolvente de plug La envolvente de filtro también en el plug Luego tenemos los efectos No hay instalada la distorsión Un poquito de chorus Porque no tiene su propio chorus Intersex oscillator Delay Y reverberación Ok Es exactamente lo mismo Lo pueden ir aplicando A donde ustedes necesiten De hecho fíjense Vamos a hacer la comparación Principalmente lo que va a hacer Que cambie o no el sonido Va a hacer el timbre Que ustedes seleccionen Los ajustes precisos del filtro O no El tipo de filtro A veces puede cambiar Pero las instrucciones Los pasos La filosofía Siempre es la misma Vamos a hacerlo entonces Con Vital Siguiendo esos mismos pasos Tenemos Vital Aquí está Que es gratuito Es muy potente Si quieren ver el curso completo De Vital Se los voy a dejar Por aquí arriba A la derecha Para que vean Como utilizarlo Igual desde cero Entonces Tenemos oscilador 1 Oscilador 2 Este va a ser un diente de sierra Este va a ser Ruido blanco De hecho vamos a usar Este que es el de ruido blanco Vamos a decirle Que yo quiero Que de el ruido Reciba modulación Así que vamos a ponerle Que reciba Desde el sample FM del sample Este no lo quiero escuchar Solamente lo quiero utilizar Como fuente de modulación Muy bien Vamos a hacer la envolvente Tipo plug Y un release largo Ok, no tan largo Para ir escuchando Vamos a Voy a poner aquí En otro patrón Nuevo Pero vamos a poner Exactamente Las mismas notas Ok, luego que les dije Vamos a poner esto En monofónico Así que vamos a ponerle Glide Vamos a ponerle Legato Always Glide Vamos a cambiarle aquí Las voces Queremos que solamente sea una Ok, tenemos entonces Este mismo comportamiento Vamos a hacer Ahora que esto vaya Al filtro número uno En el filtro número uno Vamos a utilizar Un envolvente Para controlar Ok, ahí estamos controlando El corte del filtro Va a ser también Tipo Block Controlamos el corte del filtro La cantidad de modulación Podemos poner un poco De distorsión Ok, aquí dependerá El tipo de filtro Podríamos cambiarlo Por uno de 24 Subir o bajar La resonancia Eso les va a dar Ahí el toque Vamos a ponerle Esto aquí Para poder controlar Desde el macro Vamos a darle Más Vamos a ponerle Un poquito de unísono Vamos a bajar La edición Ok, ahí está Vamos a ir poniendo Los efectos Les había comentado Lo mismo Un delay Un poquito de distorsión Un poquito de reverberación El delay era De dos tiempos Así que vamos a escucharlo Vamos a ponerlo En estéreo Creo que ahí puede funcionar Lo vamos a filtrar Para que Suene más limpio Y queríamos Pocos feedback Pocos ecos Ok, vamos a darle Un poquito más Más o menos ahí Ok, vamos a ponerle Ahora sí La distorsión Vamos a poner la distorsión Antes de los ecos Vamos a ponerle Ay, ¿dónde quedó La reverberación? La reverberación Vamos a ponerle Un poquito de soft clip La reverberación Más tiempo Y ya nada más Es cuestión de que Ustedes vayan ajustando Los valores Que Que más les gusten Ok, ahí quedó Bastante parecido Perfecto, ahí lo tienen Si lo quieren descargar Se los voy a dejar En la parte de aquí abajo En la descripción Y en el comentario fijado Esta fue una sugerencia De uno de ustedes Recuerden que si quieren Que tomen en cuenta Sus sugerencias Para futuros martes Diseño de sonido Por favor Déjenme un comentario Diciéndome Cuál es el sonido Que quieren que haga Pongan el link De YouTube Y el marcador Del tiempo Para que yo lo pueda Escuchar con toda precisión Si el sonido Está interesante Y no he hecho Nada similar Pues voy a anotarlo Para futuros martes Diseño de sonido Y si ya he hecho Algo parecido Te voy a escribir Cómo se hace O el link del video Donde lo explico Por último No olvides suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y darle like Porque si no lo haces Es como si no estuvieras suscrito En un momento más Estaré escuchando Una de mis canciones Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!